Bioson presenta Debes de conocer gente o a lo mejor a ti te ha pasado que nada más se ponen a dieta y les piensa a dar muchísima hambre y dices yo creo que esto es mental o que floja es para las dietas esto no tiene que ver con la mente, tiene que ver con la grasa y como la educaste ¿Quieres aprender un poquito de esto? No te muevas, ya empezamos Es muy frecuente que tú conozcas de casos o a ti te haya sucedido de gente que va de dieta en dieta en dieta y siempre está buscando con qué bajar de peso porque está consciente que trae sobrepeso y quiere hacer algo pero al final termina fracasando y se meten a dietas y les empieza a dar un hambre tremendo y no es que se lo inventen o que digas que flojos son para bajar de peso no quieren hacer un esfuerzo sus hormonas y su cuerpo se los empiezan a pedir a gritos ¿Qué es lo que sucede realmente? Fíjate bien, cuando nosotros nacemos, cuando todo mundo nace, trae sus tres hermosos kilitos tu cuerpo tiene una cantidad de células de la grasa, células grasas vamos a ponerlo así que son bolitas chiquitas que están en tu cuerpo estas bolitas chiquitas si tú continúas con tu crecimiento normal pues sigue nada más se expanden un poquito pero si tú les das mucho de comer a un niño lo que sucede es que las bolitas chiquitas empiezan a multiplicar y se hacen más bolitas entonces si tú tenías un millón de bolitas de grasa puedes terminar durante tu infancia con dos millones de bolitas de grasa las multiplicaste si no aumentas de peso no las multiplicas y luego viene la adolescencia y estas bolitas empiezan a crecer más si sigues con sobrepeso en la adolescencia entonces tienes bolitas de grasas más llenas de grasa obviamente donde no nada más crece tu lindo cuerpecito empieza a crecer tu abdomen empieza a crecer tus caderas en grasa y cada vez se ven más llenitos ahora tu grasa tiene algo que se llama memoria como la acostumbraste igual que como tú acostumbras a un niño a comportarse así acostumbras tu grasa mientras más llenas las tengas la grasa así quiere estar más si es cuestión de hábitos ahora la grasa compárala a una persona que de repente le estuviste dando mucho dinero mucho dinero mucho dinero mucho dinero y se convirtió en rico esa persona y se convirtió en millonario por muchos años y ya tiene 10 15 años siendo millonario y de repente tú le quieres llegar y quitar todo el dinero ¿qué crees que va a hacer esa persona? se va a defender y si le llegas a quitar el dinero va a buscar por todos los medios para hacerse de dinero porque ya se acostumbró a ser rico o millonario y a que nada le falte así es la grasa entonces la grasa tiene un sistema de control de dos partes de tu cuerpo controla el tiroides a través de hormonas y controla tu cerebro ¿qué es lo que sucede cuando tú empiezas a hacer una dieta drástica y le quieres quitar el dinero al millonario o la grasa a tu lindo cuerpecito? que empieza a mandar señales a tu tiroides y tu tiroides se hace cuenta que es el motorcito de tu cuerpo te lo acelera o te lo desacelera entonces el tiroides te dice ah no me quieres dar de comer órale le bajo el metabolismo y me pongo bien lento y es la característica de la gente que va a hacer dietas bajas en calorías que de repente dicen ya me estanqué no sé por qué como pura lechuga todo el día verduras y pollito y no puedo bajar y estoy haciendo ejercicio y no puedo bajar y luego también la grasa no conforme porque se va a hacer de dinero se va a hacer de grasa también le manda señales a tu cerebro y dice come más y tú empiezas a decir no sé por qué si yo soy muy bueno para esto para esto para esto pero me pongo a dieta y me da un hambre y todo se me antoja y empiezas a oler el chorizo con huevo y la carne asada y simplemente con que saquen el cerillo para prender leña y ya te dio hambre como hacerlo si la grasa se va a defender igual que un millonario si le quitas el dinero que hacer para engañarla a la grasa hay que engañarla para bajar de peso déjame decirte primero cuáles son los errores más frecuentes que comete una persona que quiere bajar de peso para que me entiendas el error más frecuente que comete la gente para querer bajar de peso es hacer dietas restrictivas dietas de poquitas calorías o dieta por ejemplo la de puros licuados la del tomate la de la luna lo que hace es simplemente darle poquito al cuerpo pero la grasa se va a encargar de que comas porque cuando tu grasa detecta muy poquito alimento inmediatamente va a mandar una señal al cerebro en donde diga come más porque no hay nutrientes tu cuerpo se va a defender de bajar si tu logras vencer eso mental y dices pues voy a comer poquito voy a comer poquito el segundo paso que hace la grasa es mandarle otra señal a tu tiroides ahora bájale el metabolismo y ahora si dices pues estoy comiendo bien poquito y no bajo como que ya me estanque esa es una respuesta de tu grasa a comer poquito por eso es una regla no hagas dietas donde tengas que tomar pastillas que te inhiben el hambre donde estés con pura lechuga y pollito todo el día porque vas a volver a subir está comprobado científicamente el 100% de la gente vuelve a subir otro error muy frecuente pensar que solamente tienes que llevar una dieta para bajar de peso y acuérdate de lo siguiente 80% del problema del sobrepeso tiene que ver con estrés con ansiedad o con depresión y si tu no controlas estos factores no vas a bajar te va a ganar el estrés y vas a empezar hasta cerra abiertas hasta con la nutrióloga que como podemos controlar esto sabemos que si cambiamos tu flora intestinal podemos cambiar tu depresión sabemos que si haces meditación podemos controlar tu estrés entonces es muy importante que tu sepas que aparte de llevar una sistema de alimentación tienes que hacer ejercicio tienes que controlar tu estrés hay quien trae la grasa muy inflamada y necesita omega 3 hay quien necesita antioxidantes y es importantísimo que tú lo entiendas acuérdate que bajar de peso es todo un arte en donde nosotros tenemos que saber cómo engañar a la grasa cómo engañarle al cerebro cómo darle de comer a tu cuerpo de todo y permitir que esa grasa empiece a bajar quieres saber más quieres aprender más nuestras nutriólogas y diosón están a tus órdenes